Chayla Y nos vamos, caminito al rinconcito y a Cuchano Oye Hualpa Guajai Aquí están tus engreídos La orquesta internacional es súper mixta Y la más completa de todo el Perú Y con producciones Osorio El sello que está en tu corazón Y con producciones Osorio Y con producciones Osorio ¡Toma!